Y... ¡Ey! ¡Muy buenas! Espérate que puedo girar la cámara. ¡Ey! Espérate, me voy a tomar un baño. Uy, espérame, ¿puedo bañar los pies aquí? Pero me he puesto solo los pies. Ah, yo me quería bañar entera. ¿Dónde me he quedado bañar entera? Todo mona yo. Aquí, bañarse. Ojo, ojo. Eh... ¿Cómo era? Eh, esto lo han quitado. Antes te podías... Esa picar agua. Levantarse. Pues nada. Pues no me puedo bañar ahora como yo quería. Ah, era aquí, era aquí. Bañarse. Bueno, pues no puedo. Me da igual. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos los compañeros! Bienvenidos al canal de Romero Rosa, bienvenidos al canal de Monster Hunter World. No es Iceborne, ¿vale? Técnicamente. Porque no es Iceborne. Pero... Quería deciros, porque este vídeo es un poco de prueba, ¿vale? Para ver cómo se ve ahora un juego que tiene más calidad. Espero... He grabado tres vídeos hoy. Eh... Me gustaría de verdad que vierais los tres y me dijerais qué tal se ve. De imagen y tal. He sacado además uno de... Ya que si estáis viendo este de Monster Hunter. Tenéis otro de Monster Hunter Generator Ultimate. Y tenéis otro de Marvel Última Adriana C3. Por lo tanto, sí que tenéis un poquito para variar, ¿sabes? Por cierto, voy a matar a un Tobik Adachi porque tampoco quería un vídeo excesivamente largo. Así que me la he cargado a un Tobik Adachi con lanzapistola. Que también no es un arma que no me habéis visto mucho jugar Así que Por lo menos veis un poco de variedad En mis armas Y en mis set de movimientos Sobre todo, compañeros Tengo unos movimientos ninjas Vale, de momento vale que no me pone ningún error Así que vamos bien, compañeros Vamos bien Mira, espérate Voy a coger las chimas de Tobikadachi Y así me sale en el mapa Y así ya voy directamente hacia donde está Ah, aquí está el Tobikadachi Ahí, te fiché Dejadme en paz ahora Empezados Tiene que estar por aquí Bueno, se supone que bajando de por ahí A ver, por aquí no puedo subir ¿Dónde está? Oh, señor Me va a tener que cargar estos pesadicos No quiero cargarme lo que no tengo que cargarme Ahora Vale Bueno, y así también le vale a algunos Que me preguntaban Oye, Romeo ¿Tú tienes el Monster Hunter World en Xbox? O sea, en Xbox en Play Esto es Play, ¿vale? Monster Hunter World lo tengo menos en PC Por cierto, lo tengo que... Yo tengo que meter en jaula este Y no he comido Qué listo soy Me voy a chufar un par de razones de apoyo Y ya está Venga Ahora vamos al turrón Ahora llevo mil años sin utilizar la zapistola O sea, que no sé ni cómo saldrá esto Compañeros, si sale muy fail Ahora, espera, espera, espera Que se me ha olvidado Enchufarme Cápsula Flash Está aquí dispuesto Por aquí Y ahí lo tenemos Compañeros Aquí lo tenemos A ver si os gusta Y si se ve bien Lo que haré es Subir más a menudo Con contenido nuevo, ¿sabes? O sea, no este que, por ejemplo Ya os digo, es de prueba un poco Ya te más, estás oyendo Pero si no hemos hecho nada más que empezar Madre mía, niño Cada vez me duran menos Aparte me apetecía muchísimo Utilizar la lanza pistola En Monster Hunter World Que le ha empezado a jugar aquí La lanza pistola Porque yo antes Era hocha cargada Eh Va, me quito de descubrirme Pero bueno Tanteamos un poco al monstruo En toda la boca Porque te estaba viendo Con intenciones Muy poco nos va a durar este, tiño Buf, no lo hemos roto Hay otra cosa De milagrín Ojo Ahí estás tú ¿No se nos hemos clavado? ¿No se nos hemos clavado? No se nos hemos clavado Niño A ver, a ver, a ver Para, para Que esto hay Vale 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 Pues ya está casi muerto Vamos a capturarlo Porque me hace falta Capturarlo Pero ya lo tenemos muerto Compañeros A ver Este bicho era fácil Ya has dicho que quería Me he puesto a afilar Vale Esto por aquí Y vamos a capturarle Compañeros Vale Ahora sí que estoy viendo Unos tironcillos No sé si a lo largo De todo el gameplay Eh Se verán O luego Es que algunas veces Como no me lo marca Si es como fallo o no Eh No lo sé ¿Vale? Por lo tanto Por eso necesito Que vosotros Me pongáis en comentarios Si Eh No me fastidies Macho Ah, vale Sí, sí Le hemos pillado Otra Ahí está Ahí está Compañeros Tobi Kadachi Nada Fácil Sencillo Para toda la familia Vamos a celebrarlo Traca La verdad Es que encima Esta espada Este lanzapistola Porque ahora mismo Es una mierda ¿Vale? Pero estéticamente Mola en que te cagas ¿Sabes? Vale Misión completada Por cierto Llego a la armadura Del bámbaro Que mola Mil Y tenemos aquí Las recompensas De Tobi Kadachi Y quiero ver El tamaño ¿Sabes? El tamaño Aquí importa Vale Hemos subido el nivel De investigación Con Tobi Kadachi Hemos subido Todo lo demás Por cierto Voy muy retrasado En gameplay ¿Vale? Como veis Solo soy rango De cazador 53 En Xbox No sé si soy 250 y algo O 150 y algo No sé Por ahí le anda Y en Xbox Lo tengo todo hecho Bueno Todo hecho no Me falta El Begimo Y me falta Lo de Lo que sacaron De Bueno Aparte de lo nuevo De Iceborne Me falta Lo que sacaron De Final Fantasy Ah bueno Lo que sacaron De The Witcher Que como tampoco Me llamó la atención La fallé una vez Y dije Pues ya me dio Hasta pereza Volver a hacerla Me faltan Esas dos cosas Pero el tamaño Ya ha salido El tamaño Ya ha tenido que salir Pues nos hemos quedado Sin saber el tamaño Compañeros El tamaño no es importante Pero bueno Ahí tenéis Pues sí Ya lo tenemos hecho Así que Espero que de verdad Os haya gustado Y es importante Que me pongáis en comentarios Cómo se ve Y tal Porque estoy haciendo Varias pruebas Tengo que mirar A ver Cuál es la resolución Óptima Para poder grabar Todos los juegos Vale Que a lo mejor Me tocaba Y lo tengo Esta me imagino Que estará a 1080 Y si no Me tocaría Reescalarlo A 720 Vale Así que espero Que de verdad Me pongáis en comentarios Oye Romeo Pues se ve lagueado O no se ve lagueado Se te escucha lagueado Y tal Porque es muy Muy ultra importante Así que de verdad Nos vemos en el siguiente vídeo Agurperur